¿Qué es el postartista? ¿Qué es el postartista? Esto quiere decir que esta perspectiva me permite encontrarle límites a la práctica como artista y me permite encontrar también unos límites de la disciplina en tanto, digamos, una configuración discursiva. Es un campo que hoy día considero que está lleno de sistemas de exclusión por motivos, por ejemplo, de raza, clase, sexo, etnia y un largo etcétera. El hecho también de que esté recluido en instituciones, por ejemplo, como el museo o la galería y el que haya disciplinas que se encargan del estudio de las prácticas artísticas que convierten ese conocimiento o ese tipo de producción en algo sumamente especializado con pocas herramientas que permitan la apropiación social de ese conocimiento.